Ché, saludos, conté con ti, naño yo, también el grande guerrero, ché, cana, ché, Santa María, California. Yo no canta yo y yo lo yo, no con el son ti, naño yo. Yo no canta yo y yo lo yo, no con el son ti, naño yo. Duviduvi, te calmlycoat, nadiecono sin ni el jdonfield, duviduvi, te calmlycoat, nadieándole, nadieándole, ché, cana, ché, cana, ché. No canta yo, duviduvi, te ño, Gray, sabay, Taca yo soñando yo, ña, ni si yo yo, ña, amor Este saludo, vamos mi carnal De nuevo leyenda, también el grande guerrero Échale, échale carnal, puro pa' adelante Coñabento y migo, ña, si gallo, ño, na, yo Coñabento y migo, ña, si gallo, ño, na, yo Ya su chiqueto, ba, yo, ña, que coñata, vindo, yo Ya su chiqueto, ba, yo, ña, que coñata, ba, yo Taca yo, ño, si gallo, ño, na, yo Ya su chiqueto, ba, yo Coñabento y migo, ña, si gallo, na, yo Coñabento y migo, ña, si gallo, ba, 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 yo Gracias por ver el video